El parque José Olaya justamente ha llegado Defensa Civil hasta este lugar porque ha ocurrido un incendio aquí en esta vivienda de la señora Castro. La señora Estela Castro Ramos, de 24 años, se ha quemado sus camas, sus colchones y sus pechos. Defensa Civil hará de inmediato el apoyo que se le puede brindar a la señora Estela. ¿Ustedes tuvieron otros casos también a pesar de...? Sí, ahorita acabo de regresar del distrito de Yaya donde se acaba de quemar de una casa hasta peor. Y ayer estuvimos en Guantachiri también donde se quemaron dos viviendas y dos toritos. Estamos en estas... ayer y hoy día estamos en pleno trabajo. Muy bien, en este caso, ¿cuál sería la recomendación para todas las familias? Pues prevenir los cables que estén con el calor, la calamina, las candelas a bicharra que no estén poniendo leña. ¿Usted ha podido ver la vivienda de la señora Castro Ramos, Estela Castro? Ahí está su ropa, han podido algunas cosas recuperar. Ahí están las ropitas de los hijos también, de los nietos de la señora Estela Castro. Así ha quedado esta vivienda tras haber ocurrido un incendio. Únicamente se ha quemado. Aquí guardaba ella sus ahorros, nos menciona. Sí, guardaba, todo se ha quemado mi dinero. No ahorraba, vendía, ahorraba, apuntaba, pero no tengo para él. Todo el repostero, todo el catre, la cama, se ha incendiado. ¿Laptop también había? Muy bien, ¿una laptop? No, se la quemaba. Laptop. Hoy, menos mal, aquí ya no ha podido avanzar este fuego, ¿no? Bueno, laptop, ¿qué más estaba aquí en este cuarto? No, pasé. Todo el buen suerte, nada, todo el plato. Mira, ¿qué más está? No tiene cargadores. Había gracias a los vecinos que me han apoyado. Los han apoyado, ¿no? ¿Con baldes han salido? Sí, todos mis vecinos han salido y me han ayudado por el colo, para acá, para allá, 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 para allá. Yo, como yo no podía, a ver, solita, no podía, me han querido, me han ayudado, me han ayudado. ¿Habrá caído una leña de repente por ahí? Está apagado todo. Está apagado, así como es normal, mira, ve. Sale, pero no es un momento, otro, ni cuenta, porque nunca, no nos ha pasado, primera vez que nos ha pasado. Primera vez, ¿no? La vida nos ha pasado. ¿Cómo habría ocurrido entonces? Con la vida de mi papá, nunca nos ha pasado. De repente ha quedado y se ha prendido. Poquito fuego, ¿no? Poquito fuego, no se sabe. ¿Quién va a pasar si ustedes más viven? Sí, no. No hay nadie, pero. Entonces, sería poquito carbón por ahí, ¿no? Carbón, más que nada, habría sido originado este. Como ha estado triple A, se habrá prendido y se ha pegado. Ajá. ¿Y otros? Apoyo. Hacía un apoyo acá para, y la verdad, mi sobrina es padre y madre para sus hijos, y acá la bolita que lo tenemos, ¿no? Yo quisiera que ahorita su hijo, el joven, lo que ha perdido todos sus cositas, el mayor. El mayor. Él es como papá para todos sus hermanos, él apoya a su mamá, a su abuelita. Entonces, yo quisiera pedir una apoyada el día sábado. ¿Este sábado? Sí, este sábado, una apoyada acá en el parque, porque la verdad necesita la bolita. Solo delivery, ¿a qué número pueden llamar en este caso, para que pueda la gente apoyar de esta manera en la apoyada? Mío. Un número, ¿ahí tiene un número? Sí, a ver, van a pedir un número. A ver, ¿puede decirnos el número? A ver, ¿usted se acuerda el número? Sí, 916-21-4208. Bien, bien, 916-21-42, muy bien. Lo que nosotros queremos es el apoyo.